Me quitaron la vida El mundo paró, me quitaron la vida Me la arrebataron, terminaron los sueños Aquella ilusión, desde aquí en el cielo Donde estamos los muertos Ya no llores te pido, en esta canción Lo que quiero decir, es que la vida vale Porque la vida vale Hay que vivir, en cualquier instante Cuando menos lo esperes Así débil y salvaje, todo llega a su fin Me quitaron la vida Me la arrebataron Triste aquel día El sol se apagó Dinero no importa Ni clases sociales Solo honrar el momento Y la felicidad Lo que quiero decir, es que la vida vale Porque la vida vale Hay que vivir, en cualquier instante Cuando menos lo esperes Así débil y salvaje, todo llega a su fin Lo que quiero decir, es que la vida vale Porque la vida vale, hay que vivir En cualquier instante, cuando menos lo esperes Así débil y salvaje, todo llega a su fin En cualquier instante, cuando menos lo esperes Así débil y salvaje, todo llega a su fin Así débil y salvaje, todo llega a su fin Que la vida vale